Y bueno, estoy con un grupo de personas que son, bueno, son motociclistas preocupados justamente por este decreto que tratan de lanzar que es justamente colocarles chalecos con la numeración o con la patente junto con cascos y bueno, ellos están preocupados justamente por esta situación Buenas tardes, casi un buen día acostumbrado, pero ¿cómo están? Bueno, ¿qué nos pueden comentar justamente sobre esta situación? No, que estamos un poco preocupados porque a partir del 15 de junio comenzaría a implementarse un decreto que se largó, donde exigen, entre tantas cosas que se ponga la patente en el casco y un chaleco, como bien vos dijiste que tenga la patente grabada a la espalda, tanto el conductor como el acompañante Eso es un mal entre, o sea, un problema entre otros porque también te exige que no puedan viajar las personas de sexo masculino o que no lleves algo atrás que te tape el chaleco, como hacer un baúl Nosotros nos dedicamos a viajar mucho, o sea, hay gente que utiliza la moto para ir a trabajar hay gente que trabaja con la moto y hay gente que tiene la moto para disfrutar un fin de semana o realizar viajes Y bueno, en esto nos vamos a ver perjudicados y en grande porque el chaleco y el casco con la patente inscrita imagínate que un ladrón te puede falsificar tranquilamente una patente y sale a robar y vos estás durmiendo y el tipo está delinquiendo entonces después lo agarran o no lo agarran, pero lo ven, le toman la patente y salen a buscar al dueño de esa patente y te van a buscar a vos que estuviste durmiendo y vos tenés que ir a comerte un día o dos de cárcel o retenido para demostrar después de que vos estabas durmiendo que el chulo estaba haciendo lo suyo en tu nombre ¿Ustedes creen que estas medidas es como que colocan obstáculos a los motociclistas y poco se puede hacer justamente con la prevención de seguridad? ¿Me dicen? De hecho, en realidad es perjuicioso, complica más la situación porque el policía en vez de estar buscando al mismo tipo que pasa sin patentes, sin luz etana nos va a estar controlando nosotros con los chalecos va a estar impidiendo a la gente trabajar un delivery no puede andar con una caja haciendo su trabajo hay familias que tienen como única movilidad una moto imagínate que tengan que andar, por ejemplo, una pareja que van a los dos a trabajar, la dejan de trabajo ahora uno se va a tener que tomar colectivo no podés llevar pasajeros si siguen avanzando con esto tenemos tantos puntos en contra constitucionales, eso de marcar a las personas digamos, algo que no se debería hacer tenés el derecho a la... ¿cómo es? tenés que demostrar la inocencia soy inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad nosotros nos obligan a usar esto porque vienen preocupados por los grandes robos en buenas áreas por eso no impulsa tránsito a esto lo impulsa el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, de la Nación debido a la cantidad de robos que hay allá como te decía, acá no se marca precios convictos no se marca violadores pero nos van a marcar a los que usamos moto por si las dudas llegáramos a ser delincuentes ahora, ustedes se están manifestando a través de alguna red social están juntando firmas se van a congregar, van a hacer algún tipo de manifestación ya que ya hubo una sí, a partir de mañana, a partir de las 17 horas vamos a estar acá en la Costanera Vieja entre el Faro y el Puente Golgante con una pancarta diciendo a las personas no se patenta no soy chorro y vamos a estar juntando firmas para poder este problema o sea, en realidad el decreto es un problema para el motociclista y no una solución acá la solución es que haya más controles cuando un patrullero vea una moto sin patente y que vaya, lo corre y le saque la moto y lleva detenido a ver que porque esa moto no tiene patentes, no tiene papeles o sea, un delincuente jamás va a andar con una moto legal lo que hace el primo delincuente le saca la patente de la moto y sale a trinquir yo creo que con ese control sería suficiente una cosita que me gustaría agregar dentro de estos elementos de seguridad que supuestamente nos quieren obligar a usar tenés, por ejemplo, algunas cuestiones como por ejemplo la garantía del casco los mismos fabricantes te indican que pegándole calcomanías no se hacen responsables de lo que pasa o sea, tiene una forma de trabajar el casco de tener un impacto un pedido molecular vos se las cambiás si el fabricante de casco te dice que no le pegás un coso ni siquiera una calcomanía imagínate pegarle un enorme patente así el mismo chaleco una tela berreta aparte que sea fácilmente falsificable que nos puede llegar a meter en problema te va flameando se te puede enganchar no tiene arrastradera como las que sabemos a nosotros o sea, directamente nos están queriendo matar básicamente te podría decir bueno, en contra justamente estas personas que son motociclistas que están acostumbrados justamente a conducirse de un lado a otro no solamente en nuestra ciudad sino también viajan en sus motos en contra justamente de esta ordenanza que bueno que lo quieren transformar en decreto quería aclarar que en Colombia se implementó y no funcionó al contrario al motociclista agarraban para sacar el casco del chaleco cuando llegan más tiempo lo mataron al motociclista le robaron la moto el casco del chaleco y después salieron a delinquir entonces como trajo efecto contrario en Colombia lo sacaron y el gobierno nacional quiere aplicar algo acá que no funciona en otros países eso es lo que no entiendo claro es seguir sumándole a aquel que tiene todo bien más responsabilidades sí sí, totalmente totalmente es lo que plantean ellos darle más responsabilidades claro de agregarle por ahí más cuestiones porque ahora no solamente van a salir a robar la moto sino también lo que aluden ellos sino también el chaleco y el casco por la patente y ahora el ladrón no va a salir a robar con su con su chaleco y con su pero no con su moto olvídate lejos de solucionar complica sin duda se ha quedado más que claro Colón muchas gracias hasta luego Bruno Ballesteros desde el móvil de la radio bueno motociclistas santafesinos que están en contra de esta duda del gobierno nacional de